Coincidiendo con el festivo 1 de mayo, Castelnovo celebró el viernes 1 de mayo la fiesta de la Santa Cruz, siendo muchos los vecinos y visitantes de la comarca los que realizaron la tradicional romería hasta la ermita de San Cristóbal, ubicada en la cima del monte del mismo nombre, para celebrar esta fiesta tan arraigada entre los castelnoveros. Es una romería de tradición que antiguamente se realizaba el 3 de mayo, para dar la bienvenida a la primavera y bendecir las cosechas. Eso sí, el Ayuntamiento un año más repartió el tradicional chocolate y vino a todos los asistentes, además de una pulserita con la inscripción de Castelnovo y el escudo de la localidad, antes de que diera comienzo la misa campestre que ofició el cura párroco Vicente Galindo. Un día soleado y temperatura elevada motivó a que más de 1.300 personas subieran en romería a la ermita de San Cristóbal para celebrar la festividad de la Santa Cruz, donde todo el pueblo sube en peregrinación y pasa el día entre fiestas y cánticos, culminando con un día campestre, festividad que culminó el sábado con un concurso de paellas. Asimismo, Soneja y Altura celebran el día del trabajo con un almuerzo. Los primeros son los Sonejeros en el paraje de las Fuentes y a continuación en las Fontanicas de Altura comienza el tradicional almuerzo para celebrar el día 1 de mayo. Bocadillos de embutido y panceta a la brasa, donde no faltó el exquisito ajoacite.